Un paso nuevo para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos nuevos sin mirarte, tan lejos pincel, dos pasos sin tener un poder. Dos pasos nuevos sin mirarte, tan lejos pincel, dos pasos sin mirarte. Dos pasos nuevos sin mirarte, tan lejos pincel, dos pasos sin mirarte. Dos pasos nuevos sin mirarte.